El dólar soja en esta segunda etapa en evaluación y con un principio de rechazo por parte del sector del campo, digo por las declaraciones que hemos tenido la posibilidad de estar escuchando con respecto a esta nueva implementación de este programa que se conoce como el dólar soja. Javier Rotondo está en contacto con nosotros, Presidente Cartex. ¿Cómo te va Javier? Muy buenos días. Hola Mariano, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, de un momento a otro se venía hablando, especulando con que podía darse un dólar soja 2 y finalmente ya se concretó y en el día de hoy comienza a regir. ¿Cómo lo ven? Absolutamente de manera negativa esto no contribuye al verdadero desarrollo del sector productivo del país y desnuda una realidad. Que el único fin, y que quede claro porque esto, he visto algunas declaraciones y en el boletín oficial habla de incremento exportador y de favorecer la producción y de favorecer la transformación de valor. Esto es un negocio claro para los eslabones de la exportación que a su vez han recibido una vez más un diferencial de retenciones. En definitiva es una medida fiscalista que lo único que busca es poder captar, que en realidad no lo niega el gobierno, poder captar esos, hablan de 3 mil millones de dólares, con una zanahoria en donde nosotros decimos que la realidad indica que si atacaran realmente la situación del desdoblamiento cambiario y atacaran realmente la posibilidad de poner el eje productivo producir vía disminución de derecho de exportación, el gobierno recaudaría absolutamente lo mismo en conceptos de impuestos progresivos como el impuesto a las ganancias y demás. Pero en una economía enferma, en el sálvese quien pueda, hacen negocios, hacen acuerdos con la plata de los productores. Esto es una demostración más, porque este dinero, tanto los 8 mil del primer programa de incremento exportador como estos 3 mil, es dinero del eje productivo que va a faltar en los meses para pensar la próxima campaña hasta abril, mayo, que empecemos a trillar. Por lo tanto, y sumado a que el gobierno, de la única manera que puede solventar esta diferencial de retención es con emisión monetaria. Por lo tanto, es un traslado de un problema con una medida solo de buscar agradar a los organismos internacionales y cumplirles metas. Por lo tanto, para nada ayuda y le va a dar un negocio de 150 millones de dólares de abones exportadores con esta diferencia. Por lo tanto, ganan lo mismo siempre, perdemos los productores y pierde el país. Bueno, queda claro que no hubo muchas consultas al respecto, ¿no?, para la implementación, Javier. Absolutamente. El gobierno quiere mostrar un falso diálogo y unos falsos acuerdos con el gobierno, son medidas totalmente unilaterales. La Mesa de Enlace en absoluto tuvo ningún tipo de injerencia a la hora de este tipo de decisiones. Son decisiones pura índole, solamente unilaterales y que no tienen ningún tipo de consulta ni de acuerdo. Se repite mucho lo de manotazo de ahogado, lo de un parche, lo de estar actuando con la coyuntura sin mirar un poco más lo que es a futuro y un programa y un proyecto. ¿Coincidís con eso, Javier? Totalmente, totalmente. Esto es simplemente una medida de tener algún resultado para poder lograr mostrar algo bueno. ¿Tenemos algún inconveniente así con...? Siempre el productor que tiene el mayor precio fiscal del mundo. Esto para nada ayuda, sumado a que nadie está hablando del efecto devastador de la sequía que lo vamos a vivir ya en la ganadería, en los restetes de este año, en las apariciones de este año. Y en agricultura, en trigo, que va a ser la peor campaña que se tenga en memoria de los últimos años. Y ni qué hablar si sigue al ritmo que sigue la campaña gruesa. Por lo tanto, necesitamos un sector productivo con incentivos y no con parches, trabas y medidas que quieren hacer aparecer como virtuosas. Sumado a otra cuestión más, vuelve a haber un daño enorme a todo lo que es el eje de sus productos, de la soja, que son para alimentación animal. Ahora dicen que van a compensar. No necesitamos subsidios y compensación. Necesitamos que nos quiten la pata y que el productor aprecie todo su potencial productivo. Javier, como siempre, muy amable. Un fuerte abrazo. Por favor, Mariano, un gusto. Buenos días. Hasta luego.